hola gente qué tal bienvenidos al canal estamos en parque de qué es esto bueno es un juego muy parecido a raver cuaster ticún 1 y raver cuaster ticún 2 vamos a hacer un parque de atracciones bueno acá destacar primero el juego está en inglés es un early access así que todavía le quedan algunas cosas estamos en una beta 9 puede haber bugs puede haber fallos puede haber cosas caras estoy en el editor de escenarios porque el juego ahora mismo cuando esté terminado incorporar un modo campaña pero ahora mismo sólo hay el creador de escenarios o hacer un escenario no entonces pues un escenario puede ser un parque te dan un parque de un tamaño tal te dicen pues con dinero no se la gestión a tu pasta vas construyendo cosas y ve consiguiendo beneficio opción 2 lo mismo pero sin el mismo parque el mismo terreno y te dicen pero la pasta es ilimitada haz lo que quieras tipo sandbox no y luego estamos en el modo escenario editor porque estoy haciendo esto pues que estáis viendo estoy evitando la zona de que va a ser fuera del parque lo que representa y pertenece a la ciudad de que va de este parque es una máquina del tiempo voy a hacer diferentes zonas en vez de la típica zona oeste zona de miedo la zona de ciencia ficción la zona de piratas no aquí es zona contemporáneo futurista zona prehistoria zona antigua roma zona antiguo egipto zona antigua babilonia zona antigua china antigua grecia ya va a ser quizás la zona más amplia la gran antigüedad luego una zona del medievo con castillos murallas hold dos o tres tipos de castillos diferentes no para lo mejor en la zona de medio pues pues también una parte digamos zona asiática es zona no seguir algo así ya me inventaré luego pues zona renacentista poco más edificios más tipo pues eso de esa época con millar con más columnas como antes no y de esa zona renacimiento pasaremos a la zona américa que sería pues ya una zona primero en gran colonias mayas aztecas y eso casas coloniales y luego ya la zona salvaje oeste edad industrial bueno ahí ya tendremos el tren un tren de verdad que da una vuelta por la zona dentro de la zona habrá minizonas y zonas específicas no y luego pues ya yendo un poco pues más hacia el futuro una zona por ejemplo primera segunda guerra mundial o algo así y luego una zona más futurista no voy a hacer edificios muy altos dentro de este juego porque cuestan un montón de hacer sí que es cierto que la construcción es sencilla pero a ver tampoco es cuestión de hacer un pedazo de edificio así que me ocupe es 16 por 16 y 16 pisos de altura no es necesario vale voy a intentar que todos los edificios que aparezcan el parque sean funcionales decir que sean o bien a dos que en una estación una atracción o sea en una estación de una atracción o sea en una zona de tiendas que pueda sentar tú a hacer algo en ese edificio no que sea simplemente puesto ahí porque sí vale pues me pilláis haciendo el parking es aquí el parking más o menos con sus valoras sé que no coincide del todo vale claro porque éste estás que ves bueno da igual vamos a dejarlo así porque así como esta zona no tiene pero aquí sí no sea así que veía un poco la luz de aquí ya bueno no se van a pensar que es así ya está hecho así que vamos al lío que vas a colocar aquí una mini acera una acera realmente va a tener algo especial esta acera la verdad es que no cruzar de un lado y cruzar para el otro aquí abajo aquí sí que va a haber una acera que ésta sí que va a ser más funcionar porque esta acera de aquí esta acera de aquí va a tener la la estación del autobús y luego aquí vas a hacer una zona de taxis así que esta zona acera equipos dejar un camino meteremos algunas plantas o algo para que quede bonito vamos a colocar una zónica así vale y bueno pues vamos al lío vamos a hacer la carretera primero volvemos aquí donde estaba decoración down carretera y todo esto es calle todo esto es carretera por ahora veis que tiene forma de parking que bonito está quedando no sé si estás con estos son de un mod no sé si estas fadoras realmente van a a tener se van a iluminar cuando se haga de noche a mí me está jugando a velocidad hay velocidad fácil o sea digo fácil bueno velocidad lenta le podemos dar caña pero tampoco tenemos nada luego yo creo que cuando lleguemos a hacer las atracciones sea dentro de uno o dos episodios si todo va muy bien pues bueno creo que va a ser más divertido por ahora vamos a tener las entradas aquí a nuestro parking será la entrada por arriba y la entrada por abajo como lo hacemos que vayan por ejemplo en sentido único si yo creo que sí y dentro de la vuelta que entiendo por allí salgan por aquí por ejemplo luego esto esto lo hacemos luego ahora os explico hay fallos de gráficos un bug bueno vale pues esto aquí realmente no me hace falta una carretera entonces con tenerla del parking ya me sirve vale vale entonces lo que vamos a hacer esa zona es meterle más una zona de pues esto de de paseo con algunas plantas por el medio para que quede algo bonito ahí ahí la 10 eso no va ahí esto va aquí curva curva como el otro lado vale curva esta curva edal curva aquí aquí no ah ya vale perfecto ahora robert marx perfecto vale tenemos esa entrada está para los solo para el personal aquí dejarán la basura es como la zona recogida de basuras y esta es la zona de entrada de mercancías luego estas mercancías las llevan aquí al al depósito de mercancías que es este de aquí de aquí pasa por un subterráneo unas cañerías que hay aquí a los depósitos pequeños los depósitos pequeños como hay otro aquí pues llegarán a los comercios aquí tenemos máquinas de éstas de de vender de de vender golosinas y vender latas o agua botellitas de agua unos lavabos y estos son cajeros automáticos que lo podéis ver aquí y esto es una una central digamos para los empleados donde la zona digamos común no de ellos que allí van y se relajan y descansan y todo eso vale pues como podríamos hacer que entren por aquí den la vuelta para entrar al parking por aquí suban por aquí no hay sitio vas por aquí y entras por este y éstas se han de bajar yo creo que sí que lo haremos así entonces quitamos todo esto lo colocamos como un paseo podríamos colocar la calle aquí que baje no lo veo muy claro eh que tampoco no va a ser necesario porque es muy pequeña la zona tampoco voy a meter aquí una calle más lo que sí que vas a hacer es quitar aquí porque aquí sí que vas a colocar lo mismo alguna zona de arbolitos o algo así entonces vas a colocar el terreno es decir que pongan así vale perfecto bueno esto ya tiene mejor pinta esto ya parece otra cosa vamos a seguir colocando carretera por cierto la carretera esto es de un mod en el juego original no está pero 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 no podéis bajar el mod es gratis vamos a hacer así como que quieran entrar por aquí y aquí la del otro lado ahí vale no pero creo que lo hemos hecho un poco al revés esto eh la verdad es que no nos hace ni falta no no es necesario vamos a hacerlo así esto será parar el bus y todo esto será la zona taxi así vale ahora aquí sí aquí sí que van vendría este por este lado y este por aquí vale y ahora vendría por el otro lado vale este así y este asá vale problema esto de aquí entonces esto nos hace un poco más cortito vale pues parece ser que no que no quieren bueno que le vamos a hacer vale 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 esto será una zona de digamos de espera de taxis y esto una zona de de espera del autobús vale pues teniendo eso a ver si a lo mejor puedes colocar no lo que sí puedes colocar es acera acera por esta parte así parecerá que por aquí pues bueno la acera es diferente en esta zona más más chula vale pues aquí está la lápida del autobús así que vamos a hacer es por lo menos dos aquí y dos aquí vale eso sí vale perfecto bueno pues gente ya está esto es la carretera vale esto es el parking de este mini parque vamos a pensar que más para acá hay más parking vale que a ver lo podéis hacer tan grande y largo como queráis pero es que no tengo ganas ni tiempo para hacer eso os explico por qué se puede hacer vamos a colocar mirar mirar la línea short que es la línea discontinua para indicar que por aquí es esto es calle de un solo sentido se puede adelantar a los coches lentos por un lado todo esto todo esto calle doble sentido yo creo que en la curva sí que vamos a colocar la calle de que no se pueda adelantar por ahí bueno vamos a hacer algo así la calle en doble sentido parece una autopista una mini autopista pero bueno es algo muy sencillote vamos a seguir por aquí me equivoqué bueno ya empezamos pues mirar vamos a ver si tenemos líneas de a ver aro linea curve 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 linea esta vale pues tenemos líneas discontinuas para la curva yo creo que por ahí vale pues continuamos linea short aquí nos cabe una nos caben otras no está mal eh me gusta como está quedando ahí vamos a poner como una zona de carga y descarga en esa zona con la típica línea azul vamos a poner hasta una barrera para el parking pero vamos a hacer que aquí el en el momento que entras aquí digamos ya has entrado en la línea del parking no que la barrera estaría ya más para abajo pues nada esto es ir un poquito uno a uno ahora veréis que con los coches vamos a hacer prácticamente lo mismo vamos a colocar unas vallas eh yo creo por si acaso yo creo que sí vale vamos a ver cosas así muy 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 pesadas las acabaré haciendo fuera de cámara pero bueno ahora para que veáis lo que se puede hacer el poder que tiene este juego el potencial que tiene pues vamos a ir haciéndolo así poco a poco vamos a estar un ratito vale esta línea nos queda una más aquí perfecto vale eso por un lado o aquí habría una línea aquí no haría ni falta porque aquí ya se entiende ¿no? vamos a poner flechita entonces ya se va a entender y ahora aquí estas fijaos las palomas aquí en la carretera eh que chulo está vamos a ver veis aquí tenemos las líneas del paso de cebra es un paso de cebra por si queremos colocarlo por ejemplo aquí puedes colocar uno aquí puedes colocar el otro y aquí no haría falta mejor aquí sí colocamos un paso por ejemplo por ahí y al final y al cabo la gente lo que quiere es entrar al parque ¿no? entonces vendrían por aquí entrarían por allá vamos a colocar unas vallas como a las afueras porque esto representa que es la acera que aquí no habría valla pero aquí a las afueras quizás sí eh colocar una vallita pequeñita luego aquí pues lo que verás es que no queda muy bien aquí es donde quedaría mejor pero aquí va el autobús así que no va a haber un cruce pero bueno ya da igual pero si estás por aquí abajo cruzas por arriba igualmente se van a meter aquí en medio de la carretera y van a cruzar por la carretera pero bueno vamos a ver tres líneas de stop vale esto sí que nos viene bien por ejemplo una aquí si yo sería una aquí y digas haz un stop antes de cruzar la calle vale y aquí nuestra línea de stop para ir para ese lado y aquí no nos haría falta de hecho aquí la línea de stop debería estar justo aquí delante del paso de cebra entonces aquí stop y giras para allá vale y yo por ahí hubo aquí y habíamos dicho que cogeríamos líneas de estas de single line full estar aquí y daríamos algo así como una zona de carga y descarga ahora ahora las ponemos azules tenemos aquí también las líneas estas de prohibido aparcar bueno no está quedando mal eh a mí me gusta como queda y luego aquí pues lo mismo vamos a tener la línea esta del del carrier boost la single line vale esta última no es necesaria vale perfecto vamos a colocar aquí una señal de stop hombre sí para decirle al autobús en qué lugar va a parar otros aquí la señal de bus bueno esto es suficiente podéis colocar incluso la carretera del color que queráis eh hombre aquí podríamos colocar uno de estos que son más más sencillotes que es sí algo así vale y... que está haciendo así una line stop aquí está line stop aquí para el bus ahora la line short esta hay más o menos eh yo creo que es algo así luego pues nada aquí continúa la calle que es de un solo sentido bueno de un solo sentido que llegue para allá llegue para aquí ahí ahí ahora haremos la zona taxi muy parecida y llegarán allí y aquí pues habrá que hacer un stop tanto en un lado como en el otro lado un stop vamos a quitarla vamos a colocarla ahí perfecto es el único lugar donde va a haber esto bueno aquí también hombre en realidad no solo es en el lado derecho si giras para el otro lado vale vamos a ver a ver a ver a ver esto el problema que tiene es esto cada vez que lo quitas hay que volver a colocarlo pero bueno luego tenemos pues carretera así de de este tipo que no está mal vale esto por un lado pues a ver espérate aquí en marking vale esta la single line full vamos a hacer lo del taxi aquí más o menos así vale que parezca un carro el taxi diciendo aquí no puedes meterte a no ser que estés que seas un taxi vamos a quitar esto para hacer que el coche digamos uff madre mía pudiera girar por ahí vale esto ahí está vamos a meter ahora una como esta y que se pueda colocar para allá vale perfecto es el autobús entraría por aquí pararía aquí tiraría por aquí por aquí saldrían vale vale tenemos por ejemplo que meterle señales pues esto que diga oye tira o gira y vamos a colocarle las señales solamente para girar aquí podríamos hacer que también lo mismo vale vale aquí no aquí la señal sería al revés esta de que dice gira o sigue recto gira o sigue recto gira o siga recto ¿no? aquí y aquí igual gira o vamos a hacer que este carril simplemente sea para seguir recto simplemente sea para seguir recto vale ahí está gira o siga recto vale ahora por aquí ya sabemos todo el mundo que por aquí se puede ir recto vale por aquí bajaremos y aquí les vamos a obligar a girar hacia la derecha hacia la izquierda si hacia allá hacia arriba y cuando lleguen aquí abajo van a tener que que girar para allá luego el carril la arruestra ahí está pues por aquí ya efecto en los dos en los dos sentidos por aquí pues lo mismo que bajas una vez entras aquí bajas para abajo vas para allá aquí necesitaríamos la línea stop aquí vale y aquí también aquí necesitaríamos una aquí y aquí una aquí abajo dónde está la otra hacia las afueras vale pues hacia las afueras no pues hacia las afueras vale vale tampoco haya más sentido esto la otra vez la línea esta de o giras o sigues recto aquí o giras te metes al parking y sigues recto o giras y te metes al parking o sigues recto aquí ya así que vamos a colocar una doble línea de stop porque es que eso no no me está gustando como está quedando vale aquí no es necesario porque aquí sí que aquí es solo o vas para allá y si te metes por este carril girarías para acá en cambio si quieres meter al parking vendrías por aquí te meterías por aquí girarías para allá y aquí igual te meterías por abajo girarías para allá que no pues darías la vuelta por aquí volverías a subir volverías a venir por aquí volverías a venir aquí girarías para abajo no hay sitio pues te doy la vuelta me voy al loco pero así es como funciona gente vale a ver si puedo meter una length short aquí va ahí perfecto es un poco gorda la verdad pero bueno para lo que queremos hacer sirve creo que que da el pego no se nota mucho vale esto en cuanto a las líneas de vamos a pintar las líneas aquellas de carga y descarga es que me deja claro y no acabo pintando vale vale pues estoy pintando lo que no es muy bien ole da igual la vas a dejar en blanco no es necesario tampoco ya se nota que esto es una zona de carga y descarga que está quedando chulo eh vale 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 no tenemos una marca que ponga stop en el suelo marking line store push locking line cycling eeeh a ver line stop parking lot parking lot bueno no es necesario tenemos odder aquí tenemos pues bueno los esto lo que os decía yo las vallas para el el parking una administración de autobús al no así no era vale queda para hacer que esto encajada directamente en la la casilla vamos a ver, algo así a ver si ahora puedes colocarle un bench que es un banco este mismo bueno no acaban de encajar del todo vale, vamos a hacer una cosa vamos a hacer nuestra propia parada de autobús y ya está, va a ser más sencillo vale, ¿cómo lo haremos? pues por ejemplo nos venimos aquí antes que esto vamos a acabar de poner las señales y las cosas que eran unas cuatro tonterías pero bueno, me hace gracia vamos a colocar pues aquí la típica señal de stop y stop y luego vamos a colocar también la señal de parking parking para allá perfecto a este lado, por ejemplo bueno, aquí tenemos ya un paro vale, pues ese paro será para el parking aquí, aquí obviamente el paro de la señal del aquí no va a hacer falta poner el stop porque ya será entender pero aquí sí aquí vamos a colocar un stop y luego aquí vas a colocar entrar al parking y aquí una señal de parking a este lado vale luego aquí pues la típica esta de prohibir aparcar prohibido carga y descarga no aparcar pues esas señales ah, bueno ira de velocidad límite durante de todo el recinto esta es la primera nada más llegar aquí lo primero que van a ver bueno, la traeos ahí o sea que velocidad mínima 20 km hora para todo el recinto vale señal de stop vale perfecto voy a otro stop aquí salzar del autobús no sé si te salgo para el autobús o para el taxi voy a enseñar stop ahí está bueno esto es el paso de cebra y sigue para adelante la rueda dosing vale el paso de cebra la de parking vale parking para allá parking para allá acción prohibida pero no tenemos el prohibido aparcar ¿no? prioridad cera el paso tírate en bus only bueno, mira bus only pues esta señal va aquí carger bus bus only para bus only hay vehículos el rato dosing hay unas parapasos de cebra pero bueno tampoco las voy a colocar porque aquí son bastante evidentes vamos a decir el indicador goar bueno podríamos colocar en una falora también es que es muy grande esta señal como para colocarla ahí vale nos ha colocado paro vamos a colocar una aquí como diciendo indicando las direcciones ¿no? esta de aquí vale vas para allá bueno para allá para allá o para el otro lado vale tampoco es necesario más vale aquí habíamos dicho algo de prohibido aparcar pero no de encuentro encuentro dirección prohibida eso sí prohibida aparcar no está priority nada parking vale indicador no entry no vehículos drive away indicador arrow puse stop me la pone con h de helicóptero pero bueno puse stop esto vendría a estar ahí puse stop bueno ahí la tenemos vale pues allí como no hay lo de esto vamos a poner las fechas de indicación estas y para allá vale y ya está esto es la carretera vale ahora vamos a hacer la estación del autobús ya tenemos medio hecha con los pancos muy sencillo nos venimos a walls y buscamos fijaos todo el tipo de de elementos que hay buscamos una de estas de de cristal vale las colocamos esa no es necesaria las dos de fuera o si la de dentro también hombre no no creo que haga falta los cuyos sería una más pequeña pero no hay una una que sea digamos medio valla pero en vez de hacia arriba que sea hacia el lado no hay no existe vale entonces pues vamos a colocar esto y lo vamos a hacer en vez de de tapar los huecos pues vamos a colocar un arco y ya está vale voy a colocar esto así y colocaremos como un arco y ya está vale pues ahora nos queda el roof que es el tejado uno también que es así de cristal lo hay si es que lo hay claro perfect love perfect love bueno oof el chavis oof advance ahora aquí en el advance que es otro mod que tengo el building key aquí grass pero es demasiado no es demasiado grande vale pues con el roof normal me apaño vamos a ver aquí este vamos a colocar este curve up y hay que colocarlo en su sitio a ver el cero es el cuatro y disculpadme madre mía vale ahí está perfecto vale ahora hay que coger una cosa se llama border que es este que es este de aquí vamos a coger este el cornistrad a colocar la estación en sí colocar la parte de arriba vale vale y vale perfecto y ahora nos quedaría unas columnas esto estaría en details quizás sí o no quizás no no sé dónde estaban las columnas pilar aquí pilar pues nada es lo mismo vamos a colocar uno aquí uno aquí uno aquí y uno aquí vale yo creo que ahí más o menos sí vale luego dos cambios de color primero hay que construir luego se cambia el color nos quedaría en walls pequeñitos que lo voy a colocar con esto pues vamos a hacer que representa que aquí va publicidad son carteles de publicidad vale los vamos a colocar aquí nos quedaba también en en borders me parece que teníamos uno es este el cornichard este de aquí vale vale pues perfecto ya tenemos la estación del autobús ahora veremos la gente pasar por aquí esto por un lado vamos a poner unas fences que son unas vallas para el jardín ese que hay que hacer ahí atrás con una de estas así en plan que no entre nadie pues esto las vallas si se pueden colocar así lo que te sienta sería un jardín un pequeño jardín o algo que hubiera por aquí podemos ponerle por tantas rocas cambiar el tamaño a estas rocas esta es muy grande por ejemplo podría estar aquí lo podríamos colocar otra roca más diferente por ejemplo esta ronda ahí unas más pequeñas por la zona otro tipo de roca se puede cambiar el color pero yo de momento las dejo así porque ya me gustan de este tipo topiarios y tris que estos dos vamos a coger unos fir los colocamos centrados más o menos así que sobresalgan un poco vale pues tres hay ya una zona de bosquecito vale perfecto qué bonito ha quedado vale pues nos queda otra cosa que se me ha vuelto a olvidar el postre de arriba aunque para ir más deprisa es así o sea 5 esos 5 ese número significa 5 metros 5,5 vale si lo bajo digamos el nivel normal es el 4 vale porque lo he puesto esta altura 4 entonces pues ahí para arriba pues cambiará vale vamos a ver como colocamos la vamos a pintarla de este color los bordes a ver si las columnas si 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 el cristal transparente es lo mejor de este color tampoco hay mucha diferencia la verdad bueno estas partes ya no se ven vale perfecto bueno nos queda aquí nos hemos dejado un par de bordes de sin pintar por ahí y la última esto también está vale pues ahora vamos a coger ahí y vamos a poner algo de publicidad vamos a ponerle por ejemplo un amarillo chillón vamos a pintar amarillo y el otro porque no de verde vale por cierto me queda este color este y va así ya que estamos me molaría más si subiéramos la columna esta vale vamos a cambiar de vista otra vez vale por aquí no vale perfecto te ha enseñado la parada del autobús muy bien pues ahora había por ahí unas letras estos son formas para hacer cosas diferentes tipos de ventana para hacer luego edificios tipo lego usar arcade vale pues tenemos también tenemos letras para colocar así que vas a colocar alguna alguna letrilla de esas letras vale es que podemos colocar por ejemplo a ver quiero verlo bien vale estoy pensando es no sé ya sé tengo una idea vamos a hacerlo al revés vamos a colocar una publicidad más más o menos conocida vale al otro lado no vale 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 eh m es enorme esto es gigantesco y ahora es minúsculo madre mía a ver 75 muy grande ya que está en 38 ¿verdad? claro que yo quiero hacer más o menos que ahí perfecto vale pues ahora esta M la quiero en amarillo y no sé no sé si la he acabado colocando o no pero vale perfecto a ver si ahora si me deja eh acabo de hacer cambiar la currícula pero tampoco vale ahora parece ser que ahora bueno ya sabéis que marca es ¿no? y por este lado eh que se vea porque si no no se va a ver nada es difícil eh colocarlo en su punto a ver si si me cabe porque si no hemos dicho que a ver hay que ver estas cositas estas cositas las acabaré haciendo fuera de cámara ¿vale? esto lo enseño para que veáis el pues nada eh lo que se me la invento eh igual debería ser todavía más pequeña vale vale a ver cero cero con cero con esto para hacer los nombres de las atracciones puede estar chulo a ver a ver si sube que es esto ni puñetera idea me lo acabo de inventar digamos que es una marca local vale 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 a ver estamos aquí vale vamos al suelo vale subimos para arriba vale que se vea vale ahí venga ya lo dejo ahí que eso es súper difícil hacer todo eso que he hecho uff bueno vas a hacer algo más divertido vas a colocar los coches esto se que va a molar de momento voy a colocar unos cuantos con el vamos a poner estos uff este está como tocido no vale claro crash vale bueno por ejemplo vale vale todos al nivel 4 estamos en 4 3.5 4 vale vale si buena pinta vamos a colocar un par de ellos y luego les cambiaremos los colores vamos a dejar vamos a dejar también algún hueco libre tampoco va a estar todo todo el parking lleno otro tipo de coche vale vale y es es esto gente que lo aparca también así lo he visto muchas veces aparcando estos coches así de en muchos sitios ¿no? aparcan al que ve digamos parece un coche más o menos normalito pues lo pongo varias veces luego les cambiaremos el color a ellos o el Tesla este el Tesla madre mía este sí que es un pedazo coche tenemos poquita variedad pero bueno es lo que hay la idea es a lo mejor cada episodio o cada tres o cuatro episodios puedes añadir unos cuantos coches más aquí coger el Camaro algo así así y así ahí está el coche aparcado y el ¿qué dian? este este cochecito este pequeñito ¿qué le pasa? ¿no tiene una rueda o qué? ah que solo tiene que es un coche de tres ruedas pues nunca había visto yo un un cachorro de estos donde no es que sean muy populares vamos a colocarnos pocos pero vamos a inspirar en el en este como coche base aunque este este tipo de coche no me gusta nada me gusta más el Camaro y el 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 eso por ahí ahora vas a intentar a ver si puedes cambiar de dos colores si pero esto fuera vale vale perfecto todo azul y blanco en plan Estados Unidos muy bien muy chulo vamos a coger uno que sea rojo y blanco este de aquí ese también más rojo un Volkswagen rojo vale este el azul pasar de estos azules bueno bueno un Camaro de estos color así que quede guapo uff no al revés verde la franja amarilla ahí sí la verdad es que están quedando como los cristales muy oscuros no a ellos no eso es para las ruedas vale este es rueda entonces este es cristal no ahí está vale perfecto muy bien vamos a ver uno blanco y el amarillo blanco venga el rojo teníamos por ahí ese luego hay que cambiar de esquema de colores para cada coche tiene el suyo uno verde por ejemplo y blanco el Camaro queda aquí guau como le brilla ahí el cristal vale pues los Camaro quedan dos vamos a dejar solo un amarillo vamos a intentar colocar coches de diferentes colores bueno y luego pues a lo mejor uno negro y el rojo sí está muy chulo aquel vamos a hacer un amarillo vale vamos a pasar a otro modelo del coche al pequeñito aquel que este el interior debería ir ya así vamos a ver si eh qué es esto bueno la la red se ha quedado como como algo pillada o algo así azul para este de aquí vale vamos a ver el Tesla ahora los Volkswagen si que necesitan el el doble color del mismo color vale entonces vamos a colocar estos son los Citroën vale para colocar un azul aquí otro azul negros hay muchos coches negros y blancos al menos en España los coches son negros, blancos y rojos prácticamente vamos a colocar un montonazo de hecho coches verdes hay muy pocos hay muy pocos alguno amarillo tampoco los hay tampoco he visto yo mucho coche amarillo este es el amarillo en plan Ferrari hay hay Ferraris amarillos uno de los colores que te da Ferrari es rojo amarillo negro rojo amarillo negro y luego pues muchos coches rojos dicho tampoco vas a poner los dos en el mismo sitio Tesla rojo que chulo queda el blanco no está mal pero el Tesla negro tiene que estar muy chulo vamos a probarlo wow madre mía vale voy a ver la negro por aquí mucho coche rojo veo por aquí alguno verde vamos a coger un coche así el típico del pueblo que tiene siempre un coche de un color extraño vamos a colocarlo vale y ya está más o menos vamos a ver un color más normal de coches que no sé los coches son grises blancos o negros prácticamente coche blanco verde vale pues si vamos a dejarlo así esto por ahora esto será el parking a ver aquí que puedes hacer luego fijaos como ha quedado eso a ver vamos a a revisar el paro teníamos por aquí por aquí por aquí en en ratkons o de el paro bueno y ahora nada más el pego aquel está pegado este de aquí le pasa lo mismo pues lo quitamos tampoco pues toda la quitamos y ya está que tampoco tampoco nos da problema a ver eso hay que hacer ahí estamos en cuadro vale ese bien esos bien este bien aquel bien bueno están todos bien más o menos vamos a colocar eso lo que decía yo una fence aquí como aquella de allí de hecho vamos a cogerla o no podríamos buscar otra a ver si que hay algo más bonito pero que sea fence porque si no vamos a tratar más en colocarlo problema de aquí buscar las cosas y fence a ver tenemos la del arrillo vale si podríamos colocar el mudo este en plan Monaco vale estos coches intentarán aparcar por aquí aquí tendríamos nuestro mudito a ver a ver con cuidado algo así eh si yo creo que si están por aquí los coches que no veremos ninguno no habíamos dicho que aquí en el medio no hacía falta y bueno gente que os parece si lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo episodio vale venga un saludo y hasta pronto adiós no hacía falta Gracias.